Es el inicio de una valoración como seres humanos que somos dentro de esta sociedad. Bueno, para mí el Día Internacional de la Mujer significa conmemorar a todas aquellas mujeres que han luchado y siguen luchando por la igualdad de derechos de las mujeres. Considero que la valoración de este sistema peruano está en un proceso, proceso de crecimiento. Considero que se ha logrado un gran avance, sin embargo hay todavía mucho camino por recorrer. Por ejemplo, en mi área, que es la investigación, según el último reporte del Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Perú existen tres mujeres investigadoras por cada diez investigadores hombres. Por ello debemos darle los parámetros que se requieren para que las normas sean respetadas y ejecutadas por las entidades públicas y privadas. Me siento muy orgullosa y así como yo, estoy segura que tú también. Y de saber que tengo todas las capacidades para salir adelante. Porque tenemos la libertad, la libertad de poder expresarnos. Me siento orgullosa de ser el legado de una mujer porque gracias a ellas, hoy en día tenemos más derechos y oportunidades. Les diría que se sientan orgullosas de ser quienes son. Les diría también que luchen por ser lo que ellas quieran ser en la vida. No importa si el camino se ve árduo, se ve difícil. Tú te mereces ser feliz, pero para ello tenemos que luchar en esta vida. Porque tú eres lo más importante. Cada día que tenemos es un día de oportunidad. Con trabajo, con esfuerzo, con constancia van a lograr alcanzar sus metas. Y bueno, finalmente también les diría que siempre traten de hacer escuchar su voz. Que se enfrenten a todas las situaciones, por más incómodas que estas parezcan. Porque nunca sabemos, pero podemos estar mejorando las condiciones para otras mujeres. Y mejorando poco a poco nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!